Música Muy buenas a todos chicos y chicas Que tal? Soy Poker y bienvenidos al custom map Más histórico de la historia del mundo de los mapas Custom, que tal estáis? Vamos a darle un poquito Más de caña, eh... Tenemos por aquí Puertas para abrir como hijos de puta Otras armas no Tengo que salir dejando uno, o sea Apáñate como quieras Bien, te has apañado perfecto amigo No quiero la Coz Quiero otra Otra puerta secreta Y aquí no hay nada Espérate que para salir Vale Acabo de abrir otra puerta secreta Ahí arriba hay otra, dime que se abre No 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 me encierres Oh, shit Vale, bien Entonces ¿Esto se puede abrir? No, no se puede abrir Hemos abierto otra puerta secreta Hostia Oh Lo necesito Es que me gustaría tanto dejarlo partido al gilipollas este, tío Que me está dando una impotencia Que ya no puedo con él No voy a pillar nada de esto Me ha faltado cero coma por meterle el tiro A ver La puerta de arriba se ha abierto No No llevo pasta Esto se ha abierto Esto no estaba antes Oh, Dios Vale, tenemos balas de sobras Como para quedarnos aquí A ver Speedcola va muy cheta o no Bueno Esto aquí se ha cerrado ¿Os acordáis? Esta puerta no estaba abierta Vale, vale Bueno, pues vamos a hacer 2000 puntos A ver por dónde me vienen Me van a venir por la puerta Evidentemente Por dónde van a venir Porque si no Va a hacer Los 2000 aquí campeando En que los tenga lo abro Porque lo quiero ver En mitad ronda O sea, paso de perder más el tiempo Llevo armas que matan siempre Llevo armas que están muy chetadas No quiero más problemas Bueno, lo que faltaba Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga Más o menos un poquito Hola Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Lo tenemos Abro Dime que sí Dime que es el final del mapa Y que triunfo Como nunca he triunfado Que me ha fallado el disparo El hijo puta Ahora no me trolees Por favor Hostia Si me mejoró La La Bicha Esta ¿Qué me sale? Si mejoro el pepino este No pilles eso A ver Calculamos el tiempo Que van todos por el mismo lado Una Dos No sé dónde estoy Joder Quiero dejar Quiero dejar un tuyido ¿Eh? Pitad De una Vale Las ruedas Las ruedas Me dejaba hacer algo Con las ruedas Lo que estoy pensando Que me queda una puerta Todavía secreta O sea Esta sí que está claro Que esta antes no estaba A ver Coño No toquéis los huevos ¿Fuera de aquí? Vale Queda uno Wow Vale He puesto las cuatro puertas No Tú, 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 tú Vamos, 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 vamos Pequeño ¿Qué tengo que hacer? Oh 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 holy shit Oh holy shit ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el putísimo amo, coño? Madre mía, tío Madre mía 45.000 puntos ¿Cuántas balas de esto tengo? A ver Lo sacamos Un momentín Vale, perfect La verdad es que es gilipolle Voy a matar con otro Cuando puedo matar con esto 5.200 Además me los voy a hacer rápido Me los voy a hacer rápido ¿Por qué no? Madre mía, tío Madre mía, tío Al final Al final El Tito Poker Se va a pasar el custom Con el prepucio Como Dios manda, joder Eh, por cierto Voy a tener que empezar A ser cristiano El amigo El compañero Me ha echado una mano Porque se lo pedí En la parte 2 Cuando ya estaba Súper bloqueado Me voy abriendo los ojos Poco a poco Voy a tener que hacer algo Por él Puto amo, eh Puto amo Sí señor A tomar por culo todos A tomar por culo todos Munición ¿Cómo? Munición ¿Qué es eso? Munición Todos a tomar por culo Allá te va Y un Kaboom Que tengo también para aquí 45.000 puntos Si es que me da igual Toma Madre mía Madre mía Qué canteo Colega Tres zombies Uno Dos Evidentemente me va a mejorar La Blundergat ¿Me matará? Uf Le ha hecho Hitmarker O sea es que es perfecto Vinapoint Vale Vamos a mejorar la Blunder Por verla Y ya sé que nos centramos En los 45.000 A ver si no tiene El mismo camuflaje Estaría bastante guapo Que fuera otro El mismo Desweeper Por lo menos iba Dos tiros Hostia Me mola Me mola Me mola Vale pues chicos Necesitamos 45.000 Por lo menos sé Que vamos a pasar el mapa Es lo único que me ha dado Un poco de placer Anal Y sé que voy a estar Bastante guay Sé que voy O sea En el momento que pague Increíble Las bebidas Evidentemente no me voy a comprar Todas Ahora mismo ya es tontería Comprar bebidas He abierto Todas Y cada una De las puertas Del mapa Todas Y cada una De las puertas Del mapa Todas Creo Ahora mismo ya Si que creo Porque después de las Random últimas Que he abierto Mira como vienen Todas por allá A ver Vamos a probar esto Quiero verlo Quiero sentirlo en el pecho Quiero sentirlo en el pecho Ay peloting 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 Zasca Adiós Hostia pues hace más daño Me parece a mi Venir Venir Reparecer por aquí amigos Sois todos bienvenidos Algo muy importante Es que No puedo Que sorprendido Sin problemas Oiga Más por aquí Vamos Venga esa Todas esas Para ti Para ti Para tu gente Guapo O sea es como No sé Es como explosivos Algo muy random Las hostias Que pega chaval 7000 puntos 7270 Bueno pues me queda Me queda un poquito Me queda un ratito No mueres todavía Ahora si eh Un zombie Where are you Motherfucker Ahí vienes Vale creo que va a hacer El respawn en alguna zona Donde sea mucho más Pequeño el respawn Aquí es muy grande Así que voy a ir a la zona De ahí dentro Con el thunder Y si me encierro Un disparo O sea no No debería porque Tener problemas La verdad Uff Y yo diciéndoos antes Eh Se acaba aquí Apoyarlo Si queréis que lo vuelva a jugar En cooperativo Estoy hasta la polla del mapa Predator Predator Perdón No Predator Wow No me la puedo jugar Porque no llevo tampoco Con revive O sea hay que jugar Con cabecita Me gusta ese por dos Me gusta mucho Vamos a hacer toda la pelota Tranquilamente O lo pillo ya Y voy matando Es otra opción Lol Se ha quedado de piel Gilipollas Vamos Venir 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 Munición ¿Cómo? Munición No quiero utilizar El cabón Evidentemente Como me falle Mucho más el thunder Me va a enfadar La munición No se pira todavía Me da tiempo Si me dio Vale Trece mil Bueno va subiendo esto Lo que estoy pensando Va a hacer un cambio Y lo vais a entender Todos a la perfección Quedan ocho zombies Vamos a comprarnos La UCI de la pared Tres armas y UCI O solo la UCI Me quito esto Me voy a quitar esto Ya la hemos visto La quería probar simplemente Es un arma Que mola bastante Las cosas como son Pero no da muchos puntos Entonces para limpiar Ya tengo la thunder Que me da los mismos puntos Con esto nos vamos a hacer Los puntos Mucho más rápido La verdad Me junto a los 24 En un momentico Los tenemos Este mapa Sin un arma especial Buena Es chungo Ya os aviso Hostia En serio Joder chaval Me acabo de gastar Aquí toda la munición A mí nos lo he dejado Tuido creo Bueno Ven aquí Bueno Qué sufrimiento Qué sufrimiento De mapa Por favor Una hora y 40 De partida De los costos Más largos Que he jugado Eso sí Me he puesto He dicho Con dos pelotas Hoy lo hacemos Estoy cansado O sea Os lo digo en serio Estoy cansado De jugar Este mapa Me está quemando Ahora me gustaría Quitar a las gilipollas Míralo por ahí viene Pues te quito ya Qué me han dejado Una calavera No No la voy a pillar Es tontería Es tontería O sea Si lo que necesito Son puntos Ahora mismo Una calavera Es un poco Gilipollez Ante todo A asegurar Pillamos esto Y esto Ahí tenemos Otra calavera Puntos Puntos Vamos Hostia Que no muere de una El cabrón 23.000 Puta maravilla Joder Calaveritas Y me ha ido Se veía venir Lo estaba pensando Digo Se me va a acabar yendo A ver Nos abrimos hueco Estoy un poco Sufriendo aquí O sea Pues porque llevo El thunder Porque si no Ya me habrían Bucaqueado bastante Lo gente La verdad A ver Vamos a ello Llevamos 27.000 O sea En una rondita Nos hemos hecho aquí 0,000 Balance Me quedan 12 Al loro Que ya no podemos Malgastar a lo roco Vamos ¿Cuánto era? 35.000 45.000 45.000 Me suena No lo sé Ahora iremos a mirar Vamos Vamos ahí Esos puntillos Que no se digan Llegamos a los 30.000 Con estos C borros Seguro De hecho Ya los tenemos Vale Ya estoy O sea Ya estoy En las últimas Chicos Estoy como Por favor Que acabe ya Que acabe ya No sé cuántos puntos Vamos a ir a mirarlo En un momento No sé si es buena opción Hacerlo en mitad De ronda Llevamos la thunder Llevamos unas cuantas balas Supongo que me dará tiempo A ver Era la Esta casa No me da tiempo Entrar y salir Bueno Lo miramos al final De esta ronda Y así daremos por hecho Que ya está A ver El gilipollas este Me gustaría quitármelo La verdad Pero viene con todos Tío Prepararos Para un poquito de mareo Porque no lo voy a matar Quiero hincharme a puntos A saco A ver Por favor Pasen Aquí viene otro Ahora sí Venga Una Dos Casi pillo el cabuno Y me habría cagado en todo Tres cargadores Cuatro Cinco Vale Perfecto Por ahí me vienen Gilipollas Y el otro Por allí Vale guay Los tengo control Adetes Más o menos Se puede decir Bien Nos ha comprado Un poquito más de munición Que no sé si son 35.000 La verdad Pero bueno De todos modos Con todos los zombies Que quedan Yo creo que Aunque fuera thunder Voy a llegar a 40.000 Con las balas estas Y a partir de los 40.000 Ya mato normal Creo que va a ser lo mejor Hostia pues esta es buena opción Lo quita Lo quita Lo quita y no mataba muchos 35.000 36.000 Es que gano bastantes puntos Con la mierda de Siempre que tengáis que hacer Puntos para acabar un mapa Tío Piaros un arma de la pared O sea no me seáis pollos Esto está dando más puntos Que estar matando Seguro Porque seguro O sea mirad como suben 37.000 Casi 38.000 Seguro Es que es casi 1.000 por cargador Y cuando compramos munición Nos cuesta súper poco Canteo Canteo 1 por 2 No munición Venga toma por culo ya 60 zombies 60 por 5 3.000 puntos Bueno si no me dejaré los últimos Y los mataremos normal ¿Qué es eso? Eso sí que me interesa Y mucho Tengo munición de esto A tope No la voy a pillar todavía A ver media vueltecita más Amigos Vamos Venir La pillo La pillo Un maravilloso por 2 41.000 Creo que eran 45.000 No me acuerdo Si 45.000 O 35.000 Total me da un poco igual Porque el vídeo ya O sea son No sé cuántas partes Es esto Pero demasiada Se me ha ido un poco De las manos La verdad Vale ya está Ahora sí Venga toma por culo Vamos a pagarlo ya Del tirón O sea no quiero ni esperar A mitad ronda Quiero acabar ya el mapa Por favor Esto de regalo ¿Os parece? Hostia he pillado la misma Cuidado Era aquí ¿Verdad? Estoy reventado Estoy reventado Chicos Life favorito Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Bueno pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Ya sabéis que si ha sido así No olvidéis darle Votarlo Compartirlo Que de corazón Se agradece muchísimo Y bueno por aquí abajo Si os habéis quedado Con ganitas de más Tenéis dos vídeos Con temáticas Completamente distintas En el canal Para que os quedéis A gusto de corazón Y bueno si no estás suscrito Y estás pensando En hacerlo de otro poco Mucho más fácil Con el botoncito que tienes Por ahí que dice Suscríbete Así que si le das ahí Espero verte próximamente En el canal Y como siempre Un saludito para todos Muchísimas gracias Por haber estado otro día más Y nos vemos En próximos vídeos Sed felices Y hasta la próxima Adiós